Amos precios Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Ah, y también tengo TikTok Mis amores, estoy más que feliz de estar nuevamente con ustedes Oye, me perdí como por dos semanas Y que yo me estoy creyendo, Camila Tú tienes que volver, mis amores Y como se están dando cuenta Estamos en el estudio Y ahora mismo estamos en la habitación Que está inspirada en Blancanieves A mí me ha encantado como ha quedado esta habitación Con esos tonos rojos, azules y amarillos Y bueno, con varias cositas que me he estado encontrando también por el camino Pero si estamos aquí sentados Y yo estoy así media bonitica, maquillada ¿Qué ustedes creen que vamos a ver hoy? ¿Qué ustedes creen que viene hoy? A ver, ¿qué ustedes creen? ¡Tenemos un haul! Tenemos un haul de una marca que nos encanta en esta casa Que es... Gushy again, gushy again, gushy again, gushy again Hace ratico que no vemos nada gushy Bueno, que yo me acuerde, no vemos nada gushy Ustedes tienen mejor memoria que yo Pero esta vez vamos a estar viendo una pieza Que no hemos tenido por acá Así que que llegue mágicamente a mis manos Y aquí está la caja misteriosa Que ya no es un misterio para nadie Cada vez que ya tengo una caja Mis amores, estoy amando demasiado, demasiado Estas cajas nuevas, estas ilustraciones que tiene gushy Yo estoy amando demasiado estas imágenes bien vintage Miren, yo recuerdo que yo tuve bizcochos así Así que eran como todos aplastaditos Y no eran nada, pero nada bonito Y con todas las velitas O sea, esto a mí me recuerda demasiado a la infancia No que yo sea demasiado vieja Ustedes saben que yo no paso de los 15 Pero bueno, me recuerda a mi infancia Vamos a abrir esta caja Les cuento y les voy echando el chismecito Que lo que van a ver en esta cartera, mis amores Ay, espérense, vamos a disfrutar el abrir la caja Ay, yo amo esta parte demasiado Ay, ¿por qué le pone tanto papel? Más papel, más papel Mejor sonido Bueno, una vez, ahora les sigo el chismecito Pero una vez que hemos sacado el contenido misterioso Que no es nada misterioso Todos sabemos que es una cartera Aquí está esta bolsita, mis amores Y miren qué bonita la bolsita Como dice Gucci Y lo dice en cursivo Se dice así, cursivo Cursida Yo recuerdo que cuando yo empecé a escribir Mis amores Me obligaban a escribir en Incursido En cursivo En cursiva Bueno, esta letrica que es toda pegadita Así Así fue que yo aprendí a escribir Tú déjame allá abajo en los comentarios Cómo fue que aprendiste a escribir ¿Están listos? Uy, está demasiado coque Yo solamente la he visto por foto Yo no la he sacado Ustedes saben que yo siempre los espero a ustedes A la una A las dos Y a las tres ¡Tarán! Miren qué bonita Díganme si no parece una maletica Así como vintage ¡Ay, qué hermosa! Bueno, el chismecito que quería hacerles Era que Alessandro Micheli Que es el diseñador de Gucci Había visto en África En uno de sus viajes Había visto muchísimas carteras fake Y de una manera así como graciosa Y como para darle un poco de alegría A sus diseños Pues decidió hacerle este diseño Que dice fake Pero por atrás Not Como que no es fake Y me parece súper gracioso Porque imagínate Cuando vayan a imitar esta cartera Y también le pongan Dí que es fake Not Cuando sí es fake Pero bueno, quizás este chiste es súper malo Y solamente lo entendí yo Los colores son beige y ebony Con el GG canvas ¡Ay, cómo se dice ebony en español! Bueno, ustedes ayudenme por ahí abajo, por favor Les cuento también que esta carterita Caminó el Men's Fashion Show 2020 Siento que tengo pelo y me lo estoy comiendo todo Pero bueno Caminó en el Men's Fashion Show Pero obviamente, mis amores Es de mujer O bueno, puede ser de mujer o de hombre Les cuento que Micheli no hace así como que cosas muy gender Como que solamente de mujer, solamente de hombre Pero definitivamente esta fue una de las que caminó en el runway de hombre Y vamos a seguir viéndolas Porque miren, la podemos llevar así Y está súper, súper cute Así Pero vamos a abrirla ¡Ay! Y una vez que la abrimos ¡Miren! Pushi no me puede decir que aquí no hay espacio Eso sí que no me lo puede decir Miren Miren como ahí hay espacio Y me encanta que también tiene estas cositas en los lados Normalmente a mí me gustan que tengan zíper Pero una idea también es que le pongan este elástico, mis amores Y este elástico lo que hace es que cuando pones las cosas Pues se quedan ahí adentro y no se te caen A mí no me gusta mucho cuando las carteras por dentro tienen estos sobrecitos Y no tienen ni un elástico ni un zíper Porque siento que yo que ando por la vida como una loquita Y ustedes saben cómo van las cosas No aquí Como una maraca Y miren Miren Yo pienso llevar No creo que yo lleve esta cartera así Como que en la mano Y creo que Pushi tampoco Porque está un poco chiquitita O sea, compárenla con mi cabeza No es súper, súper grande el briefcase o la maleta Creo que si algún día Dios nos manda a los Pushi Babies O a los Pushiticos Pues seguramente esta va a ser una de sus maletas Porque está demasiado divina para un bebé Pero como yo la pienso usar Es como cartera Y como cartera tiene esta cinta Que yo la veo demasiado, demasiado cool Mis amores Ya yo me veo como yendo a una reunión súper importante Y yo con mi maletín cartera Se vería súper, súper cute Miren qué linda Y obviamente aquí la puedes ir cambiando Pues por si está muy larga Por si está muy corta Pues la vas cambiando acá Y creo que se la llevaría en la mano Definitivamente fuera Con esta soguita por fuera Para que se viera obviamente Que es una cartera Yo en lo personal No creo que utilice esta cartera Así como para ir a una fiesta O como para ir a un broncho O a una discoteca O algo así Creo que definitivamente Es una cartera de trabajo O una cartera de día No sé Todavía no la veo Como que muy, muy de fiesta La veo más seria Y más de trabajo Puedo tener hasta papeles Aquí adentro Y me encanta Porque está Dura, dura Cantidad Mis amores Otra cosita es que Que no me encuentro Lo que les iba a decir Espérense Lo sé bien En la mente De algo de la cartera Ay, era algo importante De la cartera Por favor, ven a mí Ah, el nombre de la cartera El nombre de la cartera Se llama Bake Not Beauty Case Porque es como si fuera Un beauty case Así como para poner Tu maquillaje O esas cositas Que utilizamos Cuando nos vamos de viaje Como para el pelo Tu perfume Y este tipo de cosas Por eso Aunque haya caminado En el runway de hombre Mis amores No tiene nada que ver Hay cosas que son unisex Y bueno Para muestra Un alfiler Mis amores Y si es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Yo amo hacer Este tipo de video Para ustedes Ustedes no saben Lo mucho que yo disfruto Abrir cada cosita Que me llega a la casa Y bueno Abrirla con ustedes Y tener esta primera impresión Ya yo tengo ganas De que alguien me invite A un meeting O algo por favor Para yo poder ponerme Mi cartera Otra cosita Es que obviamente La cartera También cuenta Con estos dos stripes Unos rojos Y unos verdes Super icónicos De la casa De Gucci Como son Estas dos banditas Ustedes lo ven En los tenis En las carteras En las ropas Muchas veces Uno puede identificar Este tipo de marcas Está demasiado Demasiado La amo demasiado Déjame allá abajo En los comentarios ¿Qué te pareció Esta nueva Integrante A la familia? Yo ya la amo Ustedes saben Que yo amo Cada una de mis carteras Y bueno Esta al ser tan diferente No es la excepción Te amo Mis amores Los quiero Los amo Les mando un beso Inmenso 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 Por favor Ya por ahí van a venir Los videos de diciembre Así que déjame Allá abajo Todas tus ideas De todos los videos Que quieres ver En diciembre Sabes que en diciembre Les pongo Un video diario Del 1 al 24 Así que por favor Ayúdenme ahí Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Bien colorado Hasta la próxima Gracias por ver el video.